Vaya Nick, llevamos ya 4 meses desde que paso este conflicto, y lo vuelves a revivir, y después a mi me dicen que soy el rencoroso. Seamos sinceros, este video fue totalmente improvisado, debido a que ahora mismo ando con el evento de David Guetta, y ando dándome tiempo de este evento, para subir video terminando de exponer a Nick. Lo primero que tengo que recalcar en este video, es que si eres nuevo en el canal, seguramente no entiendas nada de esta polémica, y te jade un pequeño resumen. Nick, y mas usuarios, eran staff conmigo en el servidor de youtuber de Hail Breakanomi, y pasa que especificamente, estos tipejos, llevan tremenda hipocresía, e intentando ocultar todo, para que nadie se entere de todo lo que ellos hacen barra hacían. Quiero decir igualmente, que en este video no involucraré a mas personas, ni al staff actual, será solo a Nick, con quien sigue el problema, o eso se supone, entre comillas. También, si eres una persona la cual es menor de 13 años, recomiendo que no vea este video, puede ser algo fuerte para este tipo de personas. Gracias. Bueno empecemos, Nick, la verdad creí que este conflicto ya se había acabado, o eso creía, no fue hasta inicios de enero, donde especificamente le pediste a Chris que me pida que borre el video, y la pregunta, es el por qué. ¿Acaso tienes miedo que te quiten el colíder de donde moderas? ¿Tienes miedo a que todo lo que hiciste y estás haciendo no quede manchado en tu imagen? Solo deje pasar el tema, en el que Chris me pidió borrar el video, porque en si, no me intereso borrar el video, pero no fue hasta el día de ayer, que todo se vuelve a prender, donde intento tirarme el video flaudo lentamente. Y si, no confundan lo de flaudo lento, con que te tiren el video por difamación y por decir que Rodimons es mercado negro jajaja. Pero esto no es lo importante, lo importante es como me intento tirar el video. Nick, intento tirarme el video, porque según el invado su privacidad, y la parte atacada, la cual sería el minuto 2 con 40, no se muestra nada LOL. Se muestra en el minuto 2 con 38, y se nota que hasta para eso eres estúpido. Bueno, curiosamente en esa parte del video, sale la parte en la que Nick le saca like a un miembro con forma de broma, entre comillas, y lo chistoso, es que se defiende con ya me perdone con el o no se que otra pendejada mas, cuando lógicamente te hayas perdonado o no, queda manchada tu imagen como moderador o administrador de un servidor partner de discord. Ahora lo curioso no es esto, sino la razón por la que me tira, porque tiene miedo, o eso se nota, o acaso no quieres que saque las demás pruebas, en donde usas programas fraudulentos para intentar amenazar a otros usuarios entre comillas, para que te dejen de molestar, ya sea porque no te caigan bien, solo usas los programas estos, que son como un visualizador para ver o mostrar coordenadas randoms. Igual, en que te beneficia tener una IP de un miembro, para amenazarlo, para hacer que abandone el servidor o discord en si. La IP no sirve de nada, literalmente, solo tienes la IP comercial, algo literalmente todo el mundo tiene, o sea me refiero, a que especificamente tu al entrar a Roblox, o a Youtube, o Rolimons, o cualquier pagina la cual entres, ya sea en incógnito, o en el navegador normal, especificamente van a tener tu IP, porque para eso sirve, para poder llegar al servidor y darte la información, si le sacas la IP a alguien, no sirve de nada, literalmente lo único que haces, es tener una combinación de números, la cual se va a resetear tarde o temprano al reiniciar el modem, así que no se que intentas con todas estas capturas que mostre, hacia los demás, e intentar intimidarlos. Aparte, como moderador o administrador que se supone que eres, no deberías ir haciendo esto, esto claramente está en contra de las normas de discord, e impide que de que tu hagas este tipo de cosas, también teniendo en cuenta, que eres un rango alto de otros servers, debes dar el ejemplo, no estar haciendo estupideces en discord. También me da risa, que intentas amenazar con sacar la IP con la BIOS, literalmente la BIOS no sirve para eso, así que no se de donde es que vas a sacar dicha IP, igual que sacar la IP, no te va a servir de nada papu. Aparte, la IP que consigas con dichos programas o páginas, solo te va a servir para tirar una conexión, pero tienes que tener en cuenta, que si a la persona que le tiraras el internet movistar que tendrán, debe ser un internet muy bajo, porque si es uno potente, literalmente ni te va a funcionar. Bueno, aquí gracias a Noven, hace unos meses, cuando recién empezó la polémica, me había brindado bastante información sobre lo que hizo Nick, y aquí vamos a describir todas las cosas malas que hizo Nick. Distribuir, preguntar y sacar IPs de personas inocentes, o que de plano les caigan mal, esto es lo que hemos tocado más antes con la siguiente razón. Programas para doxear, tirar conexiones y más, igualmente, ya tocamos este tema, hace unos segundos, así que, ya entienden por donde vamos. Acusaciones falsas. Bueno, dije que no iba a meter a más personas en este tema, pero este es una de las cosas las cuales hizo Nick en parte, bueno, fue acusar a usuarios de ser Raiders, etc, y esto se puede ver desde el mismo servidor buscando los mismos mensajes al respecto de estas acusaciones, como la palabra clave que sería Rehaven. Ahora, venimos con las pruebas razonables, las cuales pueden ser demasiadas fuertes, para el tema de Nick, por así decirlo. Empezamos con el acoso e intimidación por medio de Discord que hace este tipo, es fácil de saber la cantidad de cosas, como también fue con las IPs, o como cuando me intento acusar de tener cosas ilegales, como ya sea la pedo. Demotes a miembros staff sin razón y pruebas falsas, bueno, no tengo tantas pruebas al respecto de esto, pero si es una razón más la cual me brindaron hace unos meses, sirve para el vídeo. No aceptar sus errores, esto es totalmente cierto la verdad, mira, literalmente si él desde un punto hubiera aceptado todo lo que hizo y acusarme falsamente, hubiera borrado el vídeo como lo dije, pero este tipo ni siquiera se interesa en eso, lo único que hace es intentar formar más polémicas, pero no logra nada la verdad, lo único que va a lograr, va a ser que termine cagándose a él mismo. Abuso de poder. Bueno, esto en todos los servers pasa, hasta en el mío ha pasado, y lo digo, que es difícil lidiar con este tipo de personas, pero lo estúpido aquí, es que Nick, haya perdonado a un usuario castigado, el cual haya sido castigado por su comportamiento, o advertencias que haya tenido, pero él supuestamente lo perdonó con la excusa que le había completado una misión de arsenal, la verdad esto es penoso, literalmente. Romper las reglas en varias ocasiones justificando que es humor, bueno, esto ya lo toque en el vídeo de hace 4 meses, pero es en la parte en la que puede hasta burlarse de un muerto, y después justificarse diciendo que solo fue humor, o que se burlando de otra persona. La verdad esto llega a ser demasiado penoso, porque literalmente lo único que dice, según Sveit. Y por último, el romper los términos y servicios, tos, de Discord en varias ocasiones, la verdad es que todo lo que hace este tipo, es literalmente romper las normas de Discord, así que XD, pero bueno, como menciono, este tipo solo hace esto, romper alguna norma, o acosar a miembros con sacarles la IP, y decirles al final cuando lo expongan, que es bait. Pero bueno, la verdad esto es todo el vídeo, solo quería terminarlo de exponer en sí del todo, porque literalmente nadie, pero absolutamente nadie se acuerda de esta polémica, y viene Nick a intentarla revivir, algo lo cual termino mal para él, pero bueno, si ven a Nick como moderador de algún server, pueden reportarlo, como ya mencioné anteriormente la segunda parte, es mejor tener a estos tipejos alejados, como lo es Nick, así evitarte cantidad de problemas. Pero bueno, nos vemos hasta más tarde, con los horarios del evento de David Guetta.